Con ayuda de este tutorial dejarás de dibujar los caballos así. Dibuja una línea diagonal y a través de ella traza estas tres figuras. Y ya prácticamente tienes el cuerpo del caballo. ¿Qué? Esta curva nos ayudará a dibujar su cuello y esta forma su cabeza. Ahora sí que lo ves. Si sigues simplificando cada parte o músculo del cuerpo mediante figuras geométricas básicas, será un excelente ejercicio para mejorar tus bocetos. A veces lograr las proporciones de nuestro modelo es muy complicado porque no logramos representar la forma indicada de las partes de su anatomía. Y es que todas las cosas se pueden simplificar en figuras básicas y usarlas será una ventaja para lograr entender la complejidad del todo comenzando con sus partes. Así me quedo a mí, ahora es tu turno. Y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration.